Hoy en Cookingando te voy a enseñar a hacer con la Thermomix los tradicionales panellets, este dulce de la época de la festividad de los santos que a mí me ha sorprendido mucho. Yo no lo había hecho nunca, he dicho, oye, voy a hacer esta receta que quiero tener en el canal y me ha parecido impresionante. Fijaos qué pinta tan imponente que tiene. Me han salido algunos un poco más gordos de lo normal, pero están buenos igualmente. No os perdáis el vídeo. ¡Comenzamos! Vamos con nuestra receta. Comenzamos incorporando al vaso 250 gramos de azúcar blanco. Vamos a colocar el MixiMixer, ya que, bueno, pues el azúcar glass, que es como tenemos que dejar esto, pues qué mejor que con el MixiMixer se queda perfecto. Vamos a programar durante 20 segundos en velocidad 10, máxima potencia. Una vez que ha transcurrido el tiempo, quitamos el MixiMixer y añadimos la piel de un limón. Solo la piel, ¿vale? La parte blanca, no. Echamos el azúcar hacia las cuchillas para que trabaje, pues, de forma más efectiva. Volvemos a colocar el MixiMixer. Recordad que el MixiMixer es totalmente opcional. No dejéis de hacer la receta si no lo tenéis. Y si no lo tenéis y si lo queréis comprar, pues lo tenemos disponible en nuestra página web, que ahí sale ahora mismo en pantalla. Vamos a programar de nuevo 20 segundos en velocidad progresiva hasta que lleguemos al 10. Transcurrido este tiempo, volvemos a quitar el MixiMixer. Volvemos con una espátula a echar hacia las cuchillas por la mezcla de azúcar con el limón. Vamos ahora a echar la almendra. A ver, el Mercadona es que no tiene almendra cruda. Tengo que echar almendra molida o laminada, así que entre esas dos preferí echar la molida. Tenemos que poner 300 gramos de almendra. Como yo ya la he echado molida, pues simplemente en mi Thermomix voy a mezclar 10 segundos en velocidad 6. Si no, tenéis que pulverizar la almendra para que se os quede molida, como la estoy echando yo, vamos. Transcurrido este tiempo, de nuevo bajamos lo que haya quedado en las paredes hacia las cuchillas y vamos a echar una clara de huevo. Volvemos a mezclar esta vez 6 segundos en velocidad 6. Destapamos, tocamos con la yema de los dedos y si vemos que la masa está como húmeda, es que está correcta. Vamos a continuar ya con el siguiente paso. Le damos forma de rulo y lo llevamos al frigorífico durante al menos 12 horas. Y ya, bueno, pues sacáis el rulo, yo lo hice en papel film. Tenéis preparadas dos yemas de huevo batidas y vamos a darle forma redondeada y a pasarlo por el huevo y por los piñones. El tamaño, a vuestro gusto. Yo más o menos hice, pues, un poquito menos que una pelota de ping pong. Tenéis dos formas de hacerlo. Yo en el vídeo os he hecho las dos para que veáis y ya luego decidís cuál es la que más os gusta. Como la masa es pegajosa, tenéis la opción de primero pasarlo en los piñones y luego pasarlo por el huevo. O tenéis la otra opción que es pasarlo primero por el huevo y luego por los piñones. A mí me gusta más primero pasarlo por el huevo y luego por los piñones. Bueno, con el horno precalentado a 180 grados, dejamos los 180 grados y vamos a hornear. Entre 10 y 20 minutos, pero como cada horno es un mundo, tendréis que ir mirándolo. Bueno, la idea es que no se os quemen, que queden doraditos, pero que no se os quemen. Bueno, una vez que los saqué del horno os voy a dar otro tip, porque los que no cubrí bien con piñones tendieron a abrirse. Es tan sencillo como una vez que los acabas de sacar, los continúas dando la forma y lo arreglas. Pero que sepáis qué os puede pasar. Yo lo solucioné como os he dicho, pero también si lo dejáis bien prieto y todo lleno de piñones, no se os van a abrir. Porque ya veis que en la imagen a mí algunos se me abrieron y otros no. Y bueno, familia, pues una vez que hayáis terminado, los dejáis enfriar, pues ya estarían listos para comer. Y fijaos qué pintaza que tienen estos panellets. Es una receta que a mí me ha sorprendido mucho, no la había probado nunca, me ha gustado. Repetiré el año que viene y espero que hagáis lo mismo vosotros. Si te ha gustado, deja tu like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!